¡Gracias! 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 ¡Auchamos! ¡Buenas, ganas! ¡Viva! 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 ¡Viva la guerra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Aléjame! ¡Bien! ¡Oh! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Shit! ¡Sí! ¡Es aquí ya Mariela! ¡Bien, uno! ¡Shit! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale! ¡Feliz! ¡Será! ¡La segunda! ¡De segunda! ¡Dios! 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 ¡Bravo! ¡Estoy la segunda! ¡Gracias! 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 ¡Basta, basta, basta! ¡Gracias! 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 ¡Dick hit! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Gol! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Segna! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Supido vista! ¡Sisto! ¡Priada la tercera! ¡Sisto! ¡Sisto! ¡Parte, sí, trovo! ¡Vamos! ¡Gooo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenido! ¡Due! ¡Tenido! ¡Una! ¡Bravo! ¡En segundo! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Encora viva! ¡Gracias! ¡Gracias, Camperdi! ¡Gracias, Camperdi! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos Morvena Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol, Bog! ¡Gol! ¡Gol, Bog. ¡Gol, Bog! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bocif! ¡Listo! ¡Vamos todos los híos! ¡Víjalo! ¡Oh! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡J smj! ¡Gol! ¡Eso es el punto! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sii там! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!